¡Buenos días, cochufletillas! ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Que hace muchísimo tiempo que no hablo con vosotras, ni nada de nada, os echaba muchísimo, 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 muchísimo de menos. Así que con vuestro permiso os voy a dar 3.000 besitos. Espero que vosotras también os hayáis echado un poquito de menos, aunque sea así un poquito, un poquito, un poquito. Y bueno, para las que no me seguís en mis redes sociales, que ya sabéis que está muy mal hecho porque yo en mis redes sociales subo al día todas nuestras cosas más actualizadas, fotos de la nena, cosas que en YouTube es más difícil plasmar. Así que si no nos seguís aquí os dejo nuestras redes sociales por aquí como siempre. El caso es que como ya sabréis muchas de vosotras, mi hermano estuvo aquí unos días pasando unos días en vacaciones y me rompió sin querer mi otra cámara, la cámara que utilizaba para hacer vlogs. Sacó fuerte lo que es el cargador y se llevó lo que es dentro de la clavija, que se llevó tanto todo por dentro, se llevó hasta la placa base. Y nada, me costaba más el arreglar la cámara que el comprarme una nueva, me costaba entre 180 a 200 euros, o sea una pasada. Y luego el cargador me valía unos 60 euros, o sea que no me merecía la pena, obviamente ya hay cámaras por ese precio o incluso un poquito más que merecen más la pena. Tenía la anterior a la Sony Alpha 5000, que es la que se está poniendo tan de moda últimamente entre todas las youtubers. Pero a mí el único inconveniente que veía en esa cámara es que era muy grande, muy tocha y me pesaba mucho, me cansaba muchísimo el brazo. Y como veíais muchas veces os mareaba porque andaba todo el rato por ahí. Y bueno, el caso es que yo me puse triste porque digo, joe, no estamos como para tirar el dinero, me tengo que comprar una cámara nueva sin necesidad de ello porque la mía pues me valía, aunque tenía sus inconvenientes, me valía dentro de lo que cabe. Y me dijo Jonathan, mira Tamara, como el mes pasado fue nuestro aniversario, pues no hicimos, o sea no nos regalamos nada, te voy a regalar la cámara. Y dije, no hombre, no sé qué, dice que sí, que sí, que encima pues te gusta el tema de YouTube, te gusta subir vídeos, te gusta grabar, te entretiene y también pues te va bien YouTube y no lo vas a dejar. El caso es que el mes pasado pues por muchas razones no pudimos celebrar bien nuestro aniversario ni regalarnos nada, nos vino el seguro de la casa, el seguro de vida, el seguro de salud, más todos los recibos, más todo. O sea, estábamos carinos, estábamos muy carinos, chicas, y no nos podíamos permitir el comprarnos cosas ni nada, como visteis, solo nos compramos algo de ropa y ya está. Nada, pues eso, que Jonathan me dijo ayer, venga, vamos a por la cámara tonta, no sé qué. Y al principio quería la Canon G7X, creo que se llama, que también está muy muy de moda en las bloggers americanas. Es una cámara que me encanta, tiene una calidad excelente, está genial, pero es súper cara. Y luego me dijo la chica que había una muy similar a esa, que es la que me compré, que es esta que estáis viendo, que tiene una calidad de vídeo genial. Encima, esta graba en Full HD, en 1080, y yo creo que es que, o sea, se nota bastante la calidad de la imagen. Ahora estoy en una sombra bastante encima, está el día así, revuelto, y yo creo que se me ve con bastante nitidez, se ve bastante bien. Y estoy súper contenta con la cámara. Aparte, tiene wifi, podemos compartir imágenes directamente a Instagram, a Facebook, o guardarlas en la nube. También es muchísimo más ligera, no sé, mola un montón, un montón, un montón. Si queréis, para que no me enrolle, porque a lo mejor os estoy aburriendo. Si queréis, puedo hacer un vídeo hablando sobre mi, la cámara esta que estoy haciendo, que voy a utilizar para hacer vlogs. Si os interesa, pues me lo dejáis en la cajita de información, porque sé que muchas luego me preguntáis qué cámara usas, tal, cual, que quiero empezar en YouTube. Así que, pues eso. Todas las cosas que queréis que haga de vídeos, me lo ponéis en la cajita de información. Ah, y también me compré esta agenda tan chulísima, me compré esta agenda tan chulísima, de Mr. Wonderful. Seguramente las que más hayáis visto en la grande, estaba la grande, pero me compré la pequeña porque la quiero llevar en el bolso. Y la grande era demasiado trasto. Aparte de que es lo mismo, pero en tamaño no es reducido. Y es que ya muchas que me seguís también por redes sociales, sabréis que hace poco comenté que va a haber cambios, tanto en el canal como en mi vida, que poco a poco iréis descubriendo. Y nada, tengo que plasmar todas mis ideas, todos los vídeos que quiero hacer, organizarme en todos los sentidos. Y ya sabéis, las que me conocéis de hace tiempo, que yo sin una agenda no puedo estar. Soy demasiado maniática para estas cosas y necesito ver plasmado lo que tengo que ir haciendo en mi día a día, porque es que si no se me olvida, tengo la cabeza en otras cosas. Y entre tanta, tanta, tanta cosa, se me acaba olvidando y no acabo haciendo nada, así que lo tengo que plasmar todo en una agenda. Y nada, pues ahora nos vamos a ir... ¿Qué estamos esperando? Ahora nos vamos a irme a casa de mi abuela a comer, que es viernes, como cada viernes siempre, como en casa de mi abuela. Pero hoy me ha costado más de lo normal porque tengo la casa hecha un desastre. O sea, hoy no me ha dado tiempo a hacer nada. Tenía que hacer a Martina unas fotos para un reportaje y tal. Y me he liado. No he hecho nada, chicas, de verdad. O sea, me he ido deprisa y corriendo. Y digo, ¡fuah! Con todas las cosas que voy a hacer se me van a ir acumulando, acumulando. Y luego me voy a empezar a gobernar. Y me ha dicho mi abuela, venga hombre, vete a comer. Ya lo harás, tal. Y luego tengo que ir a comprar. Y tengo que ir a hacer un montón de recados. Así que luego lo veis. Y nada, pues ahora nos vemos. ¡Qué contenta estoy de volver a teneros, chicas! ¡Qué contenta! Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. Que esta niña come súper bien. ¿Verdad? Y le encanta comer. Se come todo. Todo lo que le ponga se lo come porque es una niña muy buena. Y se come la verdurita, y se come el pescado, y se come la carne. Y le digo, al que se lo pongas en puré, que se lo des en trozos, se come fenomenal. ¡Va a comer! Fenomenal. ¡Va a ponerte grande! ¡Así, muy bien! ¡Así! Se va a poner... ¡Grande, grande! Como su prima gemela. Le he dado mi verón antes de darle esto, o sea, de darle el puré, y le he hecho mi abuela. Bueno, pero si la está comiendo bien, ¿qué es lo bueno? No vamos a echarle mucho porque no se lo va a comer. Tampoco la hace falta más. Se la ha comido bien. Luego empieza a agarrear. Tampoco veo que tenga muchas ganas de parar, digamos. ¿Echamos un poquito más? ¿Qué es? Bueno, bueno. Pues no sé, a lo mejor sí que quiere más. Se nos viva nada, abuela. ¿Cómo la engaña? Sí, sí, casi ya. Végalo, sí, ahí. Végalo. Ya no hay más. Ya se ha acabado. Eso sí que se ha engañado. Eso sí. Te ha hecho una cuchara de... Te ha hecho con una cara como... Un poquito más. Un poquito más. Ahora te trema la abuela. Menuda saque. No vas a arruinar. No vas a arruinar. No vas a arruinar. Que no vas a arruinar. Que no vas a arruinar. Que vaya de aque que tienes. Esta cuchara tiene mucho saque. Un chupetilla. Se ha bajado con... Con mi abuela. A... A dar un paseo y a hacer unos recados que tenemos que hacer para mi abuelo y tal. Y también queremos ir a una juguetería a ver unos juguetes para Martina. Porque... Es que los que tiene o son de muy bebé. Ya no le hacen tanta gracia. O ya de algunos se ha aburrido de tanto usarlos. Y ahora estamos así comprando los juguetes que le estimulen más. Para iniciar el gateo. Incluso para cuando ande. También que tenga ya para el aprendizaje del habla y todo esto. Y... Y nada. Pues estamos de renovación de juguetes. Aunque dentro de relativamente poco viene su cumpleaños. Y también le van a caer un montón de juguetes seguro. Así que... Pues eso. Y mi abuela está ahí esperando... La cola. A ver si le toca ya. Así que... Mírala. Qué guapa. ¿Dónde estás tú? Ay. Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Ay! Estos son los juguetitos que hay. ¿Qué? ¿Qué? Estamos viendo juguetitos para Martina. Que sí. Ay. Pero estamos pensando en cuál comprarle. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, de estos así me gustan. ¿Sabes? De estos que son así. Lo que pasa es que son tan caros los juguetitos de los niños que amamos. Eh, 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 eh. Ahí. Hombre. Te quiere quitarse el zapato. Bueno, por fin tenemos juguete de Martina. Le he vuelto un poco loca. Mi abuela le llevaba a un sitio y a otro. Y encima la pobre mujer tiene que ir a casa a por... A por unas cosas. Así que bueno. Hemos ido a una tienda que es de aquí de mi pueblo. Que se llama Cinco Lobitos. Cinco Lobitos, ¿no? Cinco Lobitos. Que tiene juguetes muy educativos, ¿verdad? Muy hechos a mano. De madera. Y de productos ecológicos y orgánicos. De esos. Muy chulos, la verdad. Sí que es verdad que es una tienda cara. Porque es una tienda cara, pero de buena calidad. Obviamente. Y le hemos cogido... Le hemos cogido un... ¿Qué es? Bueno, a ver. Es un muñeco. A ver si me sé explicar. Pues luego te le enseñas. De arrastre. Y lo ven. Es un muñeco de arrastre, ¿vale? Es con la forma de un caracol, si no recuerdo mal. Y o lo puedes poner con una cuerda y que lo arrastre ella. O va a pilas, le pones una función que es que va andando solo. O sea, va... Sí. Se va arrastrando solo el caracol. Y luego también tiene una pilable que es como la concha del caracol. Que tiene varias funciones y varios juegos. Una es apilable, que es para cuando sea un poquito más mayor tal vez. Porque el juego es de 6 a 24 meses. Porque tiene varias funciones y varios juegos. Luego tiene otra que es más de sonajeros. Y de motricidad. Y luego tiene pues lo que es la estimulación de los colores. Y juegos y cosas así. Me parece que está genial. Pero sí que es verdad pues eso. Que son juguetes que te salen más caros. Que si vas a la juguetería y coges uno de chico, de Free Surprise. Pero bueno, también creo que merecen un poquito más la pena. Así que nada, pues eso. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a bajar al Atari y nos vamos a ir a casa ya. La monstruo de las galletas. La monstruo de las galletas. ¡Tin, tin, tin, tin! Se chupa hasta las más. Se chupa los dedos de las galletas. Llámanos al 806-5144. ¡Uuuu! ¡Uuuu! No, 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 no. Chufletillas. Sobre todo chufletillas que sois mamás. O que os gustan los productos ecológicos. O la verdura y la fruta. Vaya. Nosotros normalmente, como ya sabéis. Si nos seguís anteriormente en otros vlogs. Solemos comprar en una frutería verdurería ecológica. Porque a mí es lo que más me gusta para Martín y para nosotros. Aparte de que esta frutería verdurería para ser productos ecológicos está bastante bien de precio. Y bueno, no me quiero enrollar mucho. El caso es que hemos ido a hacer el pedido mensual de cada mes de fruta y verdura. Y me he encontrado con esto. ¿Vale? Esto es como los típicos yogurlino. O yogures o de las marcas Nestlé o Ero. Pero es de esta marca. Es quick. Nunca la había oído la verdad. Pero es 100% natural, orgánico, ecológico, vaya. Y es de manzana y brócoli. Súper sano y es para más de 6 meses. También había de más sabores. Me ha encantado. Aparte de que este tipo de... Este establecimiento que se llama Que Fruta. Creo que hay... Que es una franquicia que hay más... Por lo menos en Madrid. Suelen hacer ellos batidos y smoothies bastante, bastante ricos. De frutas y verduras. Muy sanos, antioxidantes. Que te vienen genial para todo. Y no sé, vaya que está genial. Aparte a mí personalmente el brócoli no me apasiona. No me gusta. Me da bastante asquete. Pero en este tipo de smoothies que suelen hacer ellos. Están riquísimos. Y me gustan mucho, la verdad. Hay smoothies que digo... Jo, yo esta verdura no la tomaría ni de coña. Pero es que luego tomo el batido ese que suelen hacer ellos. Y es que está tremendísimo. Así que como lo acabo de coger y estaba en hielo. Está bastante frío. Y voy a esperar a que se vaya un poco... Que se caliente un poco. Porque tan frío no me gustaba esa Martina. Así que nada. Pues luego cuando se lo dé a ver qué cara pone. Espero que le guste. Porque ya el brócoli es una verdura que le gusta. Y ahora vamos a casa de la tía Tali. Que como es viernes, pues ya sabéis que solemos quedar los viernes por la noche. Cuando salen de trabajar Jonathan y Roberto. Y solemos pues dar una vuelta o ir a cenar o hacer cualquier cosa. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y personalmente el olor me parece que... Puede y mal. No sé cómo sabrá porque no me atrevo. O deberá gustarla. Pero Martina se lo está zampando todo. Y eso que es grandecito. Más grande que los de... Sí. ¿Qué es lo de héroe y todo eso? Hola. Sí, hola. Hola. Que ahora sabe decir hola. Hace así. ¿Verdad? Bueno, es hola, ven. Es de todo eso. Tírame un besito, que te como. Un besito. Un besito. No, no quiero. No me quieres dar un besito. Un besito a la tía. Golfa. La da vergüenza. Qué rico. Sí. Sí. Bueno, mirad. Este es el... El juguete que le había comprado antes a Martina, que os comentaba. Y es este, que es de la marca Yokido, o algo así. Nunca había oído hablar antes de esta marca. Y es de 6 a 24 meses. Este viene con música y... Y veis, el caparazón de la tortuga es también un apilable, que lo podéis montar de diferentes maneras. El muñeco este hace sonidos. Y luego te viene lo que es el caracol, que como veis esto, es la parte del caparazón del caracol. Y luego el caracol se mueve solo. Y es de estos que es para que ellos arrastren cuando empiecen a batear e ir detrás de ellos. Veis, estas son las diferentes funciones que tiene el caracol. Esto también son mordedores y sonajeros. Veis, tiene el caparazón. Esto es el sonajero, mordedor, tal. Y nada, lo voy a encender. Ay, que no se mueve. Mira, Marti. Le tienes que dar aquí. Que se va. Mira, ya batea súper bien. Mira, la baby pelona. Baby pelona se llama, ¿no? Baby pelón. Qué bonito. Tengo cuidado, Dali, porque te la va a destrozar. No me lo sé, lo pe. Te lo pego. La etiqueta. Ya, pero... Hala. Huelen como a vainilla, ¿verdad? Yo quería una en el corte inglés. ¿Te gusta? ¿Te gusta o la pegas? Esa es su forma de querer, pegando a la... Aquí en el toy. Acaba de llegar del trabajo. ¿Qué tal el día? Bien, muy bien. Qué mentiroso soy. Ha llovido, me empapó, chaval. ¿Ha llovido? ¿Ha caído una? ¿Aquí no? No. Esta mañana se te hacía fresco, por eso lleva la niña con botas y tal. Y había llovido que iba a llover. ¿Ha llovido en legales? Aquí. Aquí también. No. ¿Qué es eso? ¿Qué llevas en la mano? Ah, es... Solidaridad. Es la sonrisa de... Una fundación contra el cáncer infantil. Muy bien, cariño. Esto. Toco. Pues me parece perfecto. Toco, toma. Llevo de solidaridad este mes. ¿Me podías comprar una? No. Adiós, adiós. ¿Qué haces? Ayer también compró una... Una... Una agua. Para natura. La verdad es que me lo entiendo a la chica. Mejor quieres agua. La verdad es que me lo entiendo a la chica. Se va. Señalabia. Se va Johnny y entra. Carmen de Mairena. Johnny. ¿Qué tal? Joder. ¿Qué atrevido? Jonathan, qué astuto es. Es que tiene un ojo. Bueno, a lo mejor me di cuenta antes que Robert. Bueno, pues ya estamos aquí y que vamos a cenar. Estamos eligiendo qué cenar. ¿Te escuchas, tío? Se escucha la tele. No sé. No sé si se me escuchan a mí. Estamos aquí indecisos, que no sabemos qué le vamos a comprar. Para avisarle. Roberto está convenciendo a Natalia para que se compre la Play. Pero creo que lo tiene bastante difícil. Mira la cara de Natalia. Entrará. Jonathan tiene decidido que va a cenar. Y yo no. Es que todo tiene muy buena pinta. Todo tiene lo que vale la Play. Sí, sí, sí. Claro. Pero además va a hacer un par. Además va a hacer un par. ¡Martín! Una niña se ha despertado. Un monstruito. Martina. Está mirando la hamburguesa a su padre y le quiere echar mano. Hoy, adiós dieta. Hoy me he portado mal y no he hecho dieta. Pero bueno, esta semana, a lo largo de la semana, lo recupero. ¿Está buena? ¿Te has sabido jabalí? Es que yo no compro un jabalillo. Está diferente. Yo tampoco. Está más de bueno. ¿El jabalí? Yo no lo he probado nunca, el jabalí. A ver diferente. Pero si he probado cochinillo. Yo lo he probado en el caza. A mí no me gusta cochinillo, no me gusta el chavo. En un juego de zombi, casi un jabalí y cogí la carne. Lo que pasa es que como no he encendido fuego, todavía no lo puedo cocinar. Muy interesante, Jonathan. Está guardada la partida. A ver si la cocino. Bueno, chufletillas, pues ya hemos llegado. Como podéis ver, estoy en casa. Es obvio, pero bueno, yo lo digo. Hemos llegado hace un buen rato. Ya son las 3 menos 20. O sea, es súper, hiper, mega, ultra tarde. Y yo me he quedado contestando en los mails, leyendo vuestros comentarios, que no me va a dar tiempo a contestarlos. Pero los leo todos y me encanta leeros. Me encanta que me escribáis, de verdad. Os siento súper cercana cuando os leo. Y no sé, y me dais un chute de energía. Y nada, pues eso, estaba trabajando un poco. También estaba editando, como podéis ver ahí. Ahí lo veis. Ahí está el editor. Y nada, en cuanto acabe me voy a ir a la cama porque estoy súper cansada. Hoy me he despertado súper pronto y no he parado de hacer cosas. Seguramente este blog se vaya a hacer muy, se va, o se vaya a hacer. Seguramente este blog va a ser largo, pero bueno. Me sienta como un poco mal el hecho de que vaya a haber días en que sea un poco así de rutina. Y que os pueda parecer un poco pesados el hecho de, pues, es una vida muy normal y corriente. Porque nosotros lo admitimos, tenemos una vida normal y corriente con nuestras rutinas, con nuestros hábitos. Queremos plasmar eso porque queremos plasmar lo más natural posible que somos. Que es una vida de unos padres primerizos normales y corrientes. Entonces, con nuestros más, nuestros menos, nos despertamos, recogemos, compramos, cocinamos. Vamos al parque, vamos de paseo y ducha y cama, ¿no? Por así decirlo. Habrá días que hagamos cosas más chulas. Habrá días, pues, eso, que sean más de rutina. Pero bueno, que si nos queréis acompañar en nuestra vida, en busca de nuestra felicidad, en busca de nuestros cambios, de buscarnos a nosotros, buscar nuestro futuro, lo que nosotros queramos, que vienen cosas muy bonitas, que vienen cosas muy chulas y queremos vivirlo con vosotros, pues, os suscribís, que es gratis. Y nada, pues eso, me voy a ir a la camita ya. Así que nada, que os quiero mucho. Gracias a todas por vuestros mensajes bonitos y llenos de cariño, de que nos echabais de menos, que nos extrañabais. Nosotros también muchísimo, muchísimo a vosotros. Y me encanta, me encanta leeros y ver que os gustan nuestros vídeos. Así que nada, un besito muy, muy grande y nos vemos mañana. ¡Adiós!